Varios temas, incluso llegó tarde a un evento que ya tenía programado, si mal no recuerdo estaba para León, porque se quedó un buen rato atendiendo a la prensa, y uno de los temas también que abordó el gobernador Miguel Márquez Márquez fue el del estadio de León, y bueno, en este sentido dijo que ya se ha hablado con el alcalde todavía del municipio, con Villasana, y se está revisando el tema jurídico, aseguró que como gobierno estatal van a intervenir en su momento, y que por ninguna circunstancia, eso sí lo aseguró, por ninguna circunstancia el estadio va a quedar en manos del empresario Cermeño, por ningún motivo, y te parece, escuchamos las palabras, porque esa pregunta expresa si se podría quedar, Cermeño con este estadio, y él dijo que no, no podría ser, porque sería también una afrenta para los ciudadanos. Vamos a escuchar las palabras del gobernador Miguel Márquez Márquez. Muy bien. Seguimos convencidos que no es justo lo que está sucediendo para la afición de Leonesa, ni para el pueblo de Leonesa. ¿Pero si lo podría considerar? No, nosotros estamos puestos, yo estoy puesto en su momento, nomás, tiempo al tiempo. No, ya les comenté, yo estoy puesto, todo su tiempo, todo su momento, pero yo sí creo que hay que agotar la batalla legal, la batalla legal hay que agotarla. ¿Cermeño no se queda con el estadio bajo ninguna circunstancia? No, yo no creo que le va a ser así. Sería una afrenta para los ciudadanos. Vamos a ver qué dicen los jueces, pero él dice que no dijo si iba a intervenir, solamente lo planteó así. No, no, aseguró que va a intervenir, que sí, que en su momento, que hay que darle tiempo al tiempo y que aquí habrá que ver a qué se refiere con este tiempo que él dice y que en qué momento va a intervenir, comenta que ahorita el litigio está en manos del municipio, pero que en su momento el gobierno del estado sí va a intervenir para evitar que se puedan llevar o se pueda quedar el estadio en manos del empresario. Muy bien, Carmen. Bueno, pues sí, charla amplia con el gobernador del estado, ya dio nota desde luego, no tanto con el tema del estadio como con el tema del aumento de los delitos violentos y de las muertes, porque es la primera vez que lo reconoce y, bueno, las cifras no lo dejan, no lo dejan moverse de esa posición, ¿no? Así es. Y, bueno, rápidamente también hablo de los conflictos que hay en los municipios y dice que es un tema que tiene que ser atendido directamente por la Secretaría de Gobierno, que está siendo atendido, por ejemplo, el caso de Villagrán, lo que veíamos, la posible denuncia penal contra el tesorero y que está involucrado el alcalde electo panista. También en San Miguel de Allende, donde Ricardo Villarreal está señalando que no se le ha estado entregando información. Y el caso de Pueblo Nuevo, por los conflictos, por los resultados de la elección del 7 de junio. Jerez, claro, que no tiene todavía alcalde. Comenta que todos estos aspectos están siendo atendidos por la Secretaría de Gobierno. Y dice que el próximo 10 de octubre, el sábado, va a estar presente entre 6 y 7 municipios para acompañar en la renovación de los ayuntamientos. Pero sí hay que destacar que el gobernador no va a estar en ninguno de estos municipios donde se prevé que haya conflicto. Por ejemplo, ya está confirmado Guanajuato Capital. Va a estar en León, va a estar en San Felipe y va a estar en Acámbaro. Nada más, faltarían otros tres municipios. Comenta que es uno por partido político para ser plural. Muy bien. Bueno, esto ocurrirá el próximo día 10. Eso es para el 10 de octubre, para el cambio de gobierno. Y si me permites, Armando, nada más adelantarte también de manera rápida que hace unos momentos estuvimos platicando con el nuevo Secretario General del Congreso. Y ya con Cristian Cruz, ya nos adelantaba sobre las liquidaciones que se van a dar. Por ejemplo, Jorge Espadas, el anterior Secretario General del Congreso, se llevó poco más de un millón doscientos mil pesos. ¿Un millón seiscientos mil pesos? Doscientos. Un millón doscientos. Bueno, pues nunca renunció. Si renuncias no te toca nada. Pero sí, sí se lleva por los años de antigüedad, más de catorce años, trabajando en el Congreso en diferentes áreas, principalmente en la fracción del PAN. Tenía apenas poco más de dos años, dos años, tres meses más o menos, como Secretario General. Y por eso le toca un millón doscientos mil. En el caso del anterior director administrativo, Omar, no recuerdo su apellido, él se lleva poco más de seiscientos mil pesos. Y el antiguo coordinador, director, perdón, porque ya es dirección, es coordinación de comunicación social, se lleva también poco más de seiscientos mil pesos. Todavía estamos pendientes para que nos pasen cuánto se lleva Javier Luna, que estaba en el área de finanzas, y cuánto se lleva Carlos Torres para el área de, que estaba en el área de investigaciones legislativas, el Instituto de Investigaciones Legislativas. Javier Luna, que se fue a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal con Enrique de la Madrid, él no se quedó en el estado. Correcto. Sí. Carmen, pues muchas gracias por la información. Gracias, Armando. Hasta luego. Buen fin de semana. Ya nos estaremos hablando el próximo lunes con Carmen Pizano. Hasta aquí las noticias de este viernes.